Música Fácil y ligera de mi atleto boca Que bonito se oye Yo soy un montón de una cordera Tampas que no matas pero como entera Vivo muriendo prisionero Mariposa al país se oye Todo se lo lleva el miedo Mariposa no regreso Ay, mariposa al amor Mi mariposa al amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa al amor Mi mariposa al amor Nunca jamás volviendo a ti Vuelve el amor Vuelve el dolor Y no regreso contigo La vente de flor Reduciendo a los pies Llegas cerca del sol Tus visitas Oh, qué dolor Y te sigo mal Entre los mexicanos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!